La noche está por un feeling, yo te quiero ni una buena disco La música un buen DJ, que ponga una del cangrión, ella Nelly Wissing Una de bocarte, también una baby, la noche está pa' whip Fumar creepy, mientras te la subo tu de nubo date un sipi Que ponga una nati de Chintu y Maldi, una loca que ande con la misma note Randy La noche está por un feeling, yo te quiero ni una buena disco La música un buen DJ, que ponga una del cangrión, ella Nelly Wissing Una de bocarte, también una baby, la noche está pa' whip Fumar creepy, mientras te la subo tu de nubo date un sipi Que ponga una nati de Chintu y Maldi, una loca que ande con la misma note Randy Así hasta abajo soy yo Hacia hasta abajo soy yo 20.000 y Maldi, una Z, la matrícula completa, vosotros que por respeto Que ponga una nati de Chintu y Maldi, una loca que ande con la misma note Que ponga una nati de Chintu y Maldi, una loca que ande con la misma note Que ponga una nati de Chintu y Maldi, una loca que ande con la misma note Que ponga una nati de Chintu y Maldi, una loca que ande con la misma note Gritando pensivo, otro chote de Chintu y Maldi, una loca que ande con la misma note Que ponga una nati de Chintu y Maldi, una loca que ande con la misma note La noche está boom, Philly, una buena disco, la música, un buen DJ Que ponga una de Chintu y Maldi, 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 una loca que ande con la misma note Hacia hasta abajo soy yo La noche está boom Sencillo Desde la fabricación los éxitos La noche está boom Hacia hasta abajo soy yo Hacia hasta abajo soy yo La noche está boom La noche está boom La noche está boom Fili La noche está boom La noche está boom, la noche está boom Hacia abajo soy yo Gracias por ver el video